Con Edgardo Harley, aquí están los ganadores de rojo, por favor. A ver... María Jimena Pereira. María Jimena Pereira. Primer lugar en canto de rojo. Rodrigo Díaz. Rodrigo Díaz. Ganador de rojo. Fama contra fama, en baile, Rodrigo Díaz. María Isabel Sobarzo. María Isabel Sobarzo. María Isabel Sobarzo. Primer lugar de bailarines. Es la ganadora de la segunda generación de bailarines. María Isabel Sobarzo. Mario Guerrero. Ganador de la segunda generación de cantantes en rojo. Fama contra... Cristiano Canza. Cristiano Canza. Juan David Rodríguez. Juan David Rodríguez. Bueno, el ganador de la primera generación, Rodrigo Díaz. La ganadora de la segunda generación de bailarines. María Isabel Sobarzo. Y el ganador de la tercera generación. Cristiano Canza. Juntos sobre el escenario celebran el Año de Vida de Rojo. ¡Aplausos! Juntos sobre el escenario celebran el Año de Vida de Rojo. ¡Aplausos! Juntos sobre el escenario celebran el Año de Vida de Rojo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Juntos sobre el escenario celebran el Año de Vida de Rojo. ¡Gracias! 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 ¡Bien, Rodrigo! Los ganadores de Rojo. La I, Chay y Cristian. Habíamos bailado juntos, sí, pero nunca los tres solos. Sí, nunca los tres solos, primera vez. ¿Está bueno? Sí, que celebrar el año como corresponde. ¿Qué es lo que más te ha gustado este año? ¿Qué es lo que más me ha gustado? ¿Te ha gustado? Todo. O sea, yo dije que el primer día que llegué a Rojo empecé a aprender muchas cosas en el ámbito personal, espiritual, una cercanía con Dios que antes no la había tenido. Y en lo profesional también. Mi academia creo que es el logro más evidente de este año. ¿Y la I, Chay, qué puede decir? ¿Qué tanto le ha costado la competencia a la segunda generación? ¿Qué tanto le está costando ahora la única mujer ganadora por el momento de los bailarines? Nada, porque voy a seguir luchando siempre. Las cosas no se dan fáciles en la vida y uno tiene que ser perseverante. Estoy súper contenta de pertenecer a este grupo. Hay gente tan hermosa. He conocido a grandes personas. Sigo conociendo a muchas personas y estoy feliz. Gracias a Dios y gracias a todos ustedes. Muy bien, pues. Don Cristiano. A ver. Cristiano Caranza. Primero, la oportunidad que me ha dado el programa de sacar la cara por los bailarines, por la gente que quiere el arte. Y la otra cosa es sentir el apoyo y el gran apoyo en estos momentos del público. No solamente a mí, sino que a todos mis compañeros. Sentir la energía del público y ese esfuerzo de sentirla en ese día que gané en el Teatro Teletón. Fue fantástico. Muchas gracias a todos. Muy bien, pues.